que es institucional. Entonces, en ese sentido, es importante entender eso, que de alguna manera a nuestros legisladores, o a nuestro ser, digamos, representante, habría que hacer deber de subir. Sí, ahora, como les decía yo, me parece, porque nosotros después ya vamos a comenzar en el tema, digamos, de formalidades, yo, si mal no recuerdo, envié por lo menos 10 suficios, o se pasaba la pelota entre ellos, o respondían que no podían hacer nada, porque la ley estaba haciendo eso. Entonces, creo yo que es diferente cuando la comunidad, que se compromete, digamos, con estos temas, en el sentido de revisarlos, entenderlos, porque son temas, digamos, técnicos, jurídicos, y va a conversar como comunidad ya, no como nosotros, pero somos, digamos, un equipo técnico de una municipalidad, como hay 35 municipales y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Es diferente que la comunidad, agrupada en este caso, con la incorporación del dictamento académico, vaya a conversar al ministerio que corresponde y decirle, oye, sí, ya, pues, vamos a hacer un pascal de largo en este asunto. El problema es que tenemos, la ley apareció hace 6 años, 2009, parece, en el primer gobierno de la presidenta de Chile, todavía no tenemos un parque de presidencialidad, para nosotros es una cuestión que es un síntoma de que algo no funciona. Cuando nosotros pensamos, dijimos, bueno, sí, está bien, podría ser que porque apareció en el gobierno del presidente de Piñera, y venía una ley que era anterior, y no se quiso tomar en cuenta, no sé, por mi razón, pero ya llevamos un año y medio de gobierno del presidente de Chile, y tampoco seguimos porque hay algo, como usted bien dice, que no funciona. Yo no me atrevería a decir que decían, porque somos todos a nivel público, porque si fuera de Chile, ya la cuestión de que, no sé, que hay que hacer. No podemos presentar el haciano, pero bueno, no, 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 nos privamos. Yo no sé si correa vos cómo está, primero con las presentaciones, por y después poder... Gracias. 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 que había lindia. Ah, lindia. Vamos a ver, porque lindia es muy muy difícil encontrar en esta zona, a pesar de que ahora encontramos a todos lindia en el sector de los cerros del puerto. Y nos encontramos una sorpresa, que en la época eran bellotón. Llevamos primero uno, hicimos una segunda visita, cuatro o cinco, una tercera visita, ciento sesenta. Ahí otro día todo el mundo sabe, de vuelta, ciento sesenta y seis. En realidad, esa es una fortalección que hicimos, venando desde lejos, porque donde está la mayor población hay que atravesar el estero, como hemos hecho todavía, en un sector lineal no es accesible. Tenemos esa prospección y ver, por tanto, digamos, que va a gerenciarlo. Pero, por ejemplo, nosotros averiguamos de que hay regeneración natural de bellotos. Hay plantas de bellotos bajo la árbol de madre. Y eso es tremendamente difícil ver hoy día los pocos bellotales que hay en la zona, en los bellotales que hay en los costeros. En Iruca no hay regeneración natural ni nada. Y hay otro bellotal costero entre la de San Bocero, Río de la Ligua y Pacudo, que yo lo conocí. Pasé por ahí y no vi, pero no puedo decir que no haya. Podría haber. Pero en el momento en que hay un momento en el cielo. De manera que, eh, eh, bueno, el bioteo está acá en un momento natural. Y, eh, y este medio tal, le pido, es la pronunciación, digamos, de la ciudad de, eh, de Viña del Mar, de Ñaca. Eh, es un, eh, es un tesoro urbanístico, florístico, de donde uno lo genera. Definitivamente, estos son bosques rígidos. El periodo es una, la Eurasia. Es una familia muy antigua, adentro de las ruedas de Chile. Emparentado a las primeras, con las primeras plantas con flor que aparecieron después de la exposición de los dinosaurios. Extinguen primero las coníferas, empiezan la dominancia de las plantas con flor. Las primeras plantas con flor que aparecen son árboles muy largas, de hecho hay unas manioledáceas, muy interáceas y unas laburáceas. Por acá, nosotros en Chile tenemos tres laburáceas solamente. El Vídeo del Norte, su hermano del Vídeo del Sur, el Teumo, y el Vídeo. Y en esta región, tiene las tres laburáceas de Chile. El Vídeo del Sur, está en el Sur del País, porque no nos queda el dinero, están acá. Nosotros tenemos las tres laburáceas, también la tiene la sexta región, de manera que, estos bosques existen en esta zona, desde hace 60 millones de años de acá. ¿Qué pasó? Hace 60 millones de años, el continente era tropical. Estos bosques cubrían todo el continente, todo Chile. Aparece la corriente de fútbol, hace 35 millones de atrás, cuando se levanta la corriente de la sonda, y comienza el proceso de variedización. Parece que esto está atacada más. Empiezan a evolucionar las plantas más espinómosas, los cártulos, los pastos. Y estas plantas urbánicas empiezan a ser refugiados, en sectores donde se mantienen más o menos las condiciones que habían hace 60 millones de años atrás y más tropical. Humedad y temperatura. Y ese proceso continúa hasta ahora, pero de forma regresiva. En realidad, es una, es una, es una, es una, es una, es una tremenda, es una tremenda suerte, podría ser un área que no vaya a tener en estos bosques. Porque al cambio geológico, se ha ido secando todo el continente, digamos la, la, la demoral ávida que toma Chile y en estas horas pasa a ser Argentina, por eso se va a llamar a él. Ha producido una, una regresión, pero violenta a estos bosques, y que ha sido aumentado en la llegada del, del conflicto del año. Y hoy día, hasta estos últimos 50 años, con un aumento, creo, gigantesco, de la prolongación de la, de los proyectos inmobiliarios de la población. De manera que, eh, nosotros, eh, nosotros, nosotros, nosotros tenemos un imperativo de la protección de estos bosques, porque lo que empeoró que no podía ocurrir, sería que dentro de 40, 50 años más, ¿cierto? Nosotros íbamos, teníamos un bosque de bellota, que no lo pudimos, no lo digáamos, lo protegimos, como pasó, por ejemplo, con un bosque de herces, que había, he hecho Puerto Bar y Puerto Montt, donde ahora pasó a los, las labas de los, los labares del boscan de Calumbo. Ahí había un bosque con herces de minerario, deprimidos, porque, perdón, eh, un alcalde de la época, hace 1800 y tanto, en una perspectiva desperkanista, nos mandó a cortar, dijo, hay que abrir, te arranamos de agricultos, nos vamos a ganar en el. Por lo tanto, abajo el bosque de Loyola, venga, ven. Cadés, de su portal.